Muy apreciados amigos y amigas pescadores, quiero decirles que así como Valda se ha expresado que está emocionado, yo estoy muy contento de poder lograr hacer este evento en el que les entregamos los chips. Entonces, estos chips tan necesarios, tan convenientes para ustedes, para su familia, para sus familiares y también hay que decirlo por el bien de la actividad pesquera, que quienes se dedican a esta actividad aún en las condiciones difíciles en que están las cosas del mar, sepan que tienen cuando menos una herramienta que va a ayudar cuando ustedes transiten en un momento difícil. Lo hacemos con una gran determinación, ya lo comentaron, el programa cuesta 3 millones de pesos, el gobierno del estado lo está pagando con dinero, de este dinero que se van a pagar en las recaudaciones, hasta de lo que corresponde a la tendencia vehicular. Ese dinero de ahí se toma, de lo que ustedes pagan, de lo que ustedes tributan, aquí está el dinero. Es un dinero para algo bueno, para algo que yo espero que sencillamente les dé seguridad y que ustedes tengan la certeza que cuando salgan van ustedes protegidos con este mecanismo. Yo quiero agradecer mucho y reconocerle a nuestro amigo Balta, que le echó muchas ganas para que este asunto se lograra y que me pidió Balta, nuestro director de pesca, que me pusiera la camisa y me puse la camisa y lo hago con mucho gusto, porque esto representa también una identificación del trabajo y del esfuerzo y del interés que se ha hecho para lograr esto. Porque conforme pasaban los días, estábamos preocupados de no hacerlo. Hoy lo hacemos. Va a empezar la Semana Santa pasado mañana y yo espero que sea un formidable tiempo. Y le quiero decir a Arcadio, que voy a cumplir con las despensas pronto y que además también me comprometí con los amigos que se dedican al asunto de las conchas, que les íbamos a dar otro apoyo y se los voy a dar también. Les voy a entregar sus despensas. Yo espero que lo podamos hacer, que lo podamos hacer, ¿cuándo lo podemos hacer? Pasando la Semana Santa, en la de Pascua, ¿de acuerdo? Para que ya no haya tanta gente. Y les voy a entregar también sus despensas. Y van a ser buenas despensas. ¿No van a ser chiquitas? Para todos los buzos. ¿Cuántos son? No, hombre. Si son mil, mil, hombre. Lo vamos a hacer. Muchas gracias. No quiero, mi querido Arcadio, hacer un discurso largo. Como tú dijiste lo que tenías que decir. Yo ya dije lo que tenía que decir. Cuídense, por favor. Cuídense. Échenle muchas ganas. Un saludo a su familia. Enseñenlo, por favor. Esto representa su seguridad y que su familia también esté tranquila cuando se vayan a la chamba, a la pesca. Está pendiente en Santo Domingo los dos millones. Nada más que pase la vida. ¿Vale? Gracias. Muchos saludables.